El Izalde para Lazo, la marca ahora es de Campas, se viene Campas, está Campas, Campas, Campas al arco, gol, 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 grita el abrazate, gol de central, gol, 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 gol y gol y gol y gol de Campas, lindo remate con zurda al palo izquierdo del arquero, lo decíamos, el mejor Campas, el desequilibrante sobre la izquierda, el número 13 que le estaban tomando la patente, tocó y fue a buscar la pared, buena de Malcorra también, la recuperación es toda de Campas en 23 minutos, el remate de Campas hace delirar el gigante de Arrocito, ahora, ahora gana central a los 23 minutos, Campas, el autor del gol.